Bienvenidos a Gameplay, en esta ocasión traigo una queja ante algo que he visto que comparten con frecuencia en las redes sociales, por lo tanto, esto es serio. Ah, perdón, perdón, esa canción no era, esperen, ok, comenzamos. La otra vez estaba viendo videos sobre gatitos en Facebook, bueno, ok, a lo que voy, de una vez, antes de que prefiera irme de morbo, me encontré con un tipo que se hace llamar Alexander Backman, dice, dice, ser un periodista e investigador independiente entre muchas comillas. Esta persona tiene un canal llamado Conciencia Radio, jejeje, conciencia, el tipo en su canal nos advierte sobre los terremotos que azotarán al mundo mundial, pero, ¿cómo lo sabe? Ok, bueno, es gracias a que ese conocimiento lo obtiene después de hacer una observación minuciosa de las explosiones solares y el estudio de la alineación de los planetas. Ok, ok, cualquiera diría que tiene conocimientos en... ¿Aziofísica? ¿Geología? ¿Sismología? ¿O astronomía? No, nada. Mi investigación, ¿lo busqué en Google? Ah, investigación, me dio como resultado la existencia de un blog personal en donde la mayoría de sus publicaciones, las cuales según él son investigaciones, todas ellas se enfocan en teorías conspirativas, sí, son meras y simples teorías que no tienen un fundamento científico. Y por si esto fuera poco, ¿tiene delirios de persecución? Al parecer en la deep web hay una recompensa por su cabeza. Y de seguro te preguntarás, oye, indestructible, compadre, amigo, casi hermano, ¿cómo puedes estar tan seguro que este personaje está mintiendo? Bueno, por si es que todavía lo dudas. Es bien sencillo, si la persona que dice tener información científica de primera mano sobre un inminente desastre nuclear, del cual solo él tiene conocimiento gracias a una revelación, sí, revelación, entonces queda confirmado que nada que venga de esa persona puede ser verdad. Ese video está en su canal y todavía sigue activo, también tiene un video en donde se mofa del calentamiento global, de hecho, llega a culpar al planeta X por estos desastres naturales. Interesante, ¿no? Desafortunadamente ese tipo está ganando fama gracias a que logró predecir, predecir, entre comillas, los eventos naturales que han azotado a nuestra querida nación. Esto, amigos míos, que ha sido una evidente, simple y mera casualidad, sí, casualidad, le ha caído como anillo al dedo a este pedazo de imbécil, obteniendo de esa manera una credibilidad falsa. La gente común se ve afectada. La mayoría de las personas que cuentan con internet tienen un problema. Se les olvida que en su poder está la capacidad para criticar, negar, investigar y buscar otro tipo de respuestas que contesten a esas preguntas. Desgraciadamente, toda la información que consumen la dan por hecho. Amigos, aprendamos a criticar, a informarnos y a evitar compartir estas cosas. En esta ocasión, esto no tuvo nada que ver con los videojuegos. Más que nada, es un llamado al manejo de la información que ven en internet. No todo lo que leen es verdad. No nos dejemos engañar. Y sobre todo, si vemos a alguien que comparte ese tipo de cosas, hagámosle saber que está equivocado. De una manera amable. No tratemos de pentejearlos. Por favor. Que sí, es verdad, pero no. Lo puede tomar a mal. Por cierto, eso que están escuchando es verdad, lo investigué. Las fuentes están ahí abajo. Nada más, no me vayan a bajar el video. Nada más, no me vayan a bajar el video. No. No. No.